En pantalla, las faltas que se han cometido durante el partido. Se estarán lamentando de haber regalado ese tiro libre tan peligroso. Y ahora demuestra por qué era peligroso. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota que por eso hemos visto un gol de otro planeta. Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre, Mario. Se llenó el pie de pelota.